Punto justo. Que buena remera. Gracias. Bueno chicos, está bien. Unas palabras, unas palabras. El backstage antes de arrancar. La verdad que es un placer enorme estar con Emanuel, con Lilia. Y bueno, espero que salga todo bien en el recital. Muchas gracias. Y espero que sea bien recibido el Capitán Azcab. Va a ser muy bien recibido. Lilia, Lilia. Y que sea lo mejor para la obra, el consultorio de Milenio. Exactamente. Y hagamos la participación femenina, por favor. El cupo de género. El 30%, mirá. El 30%. Sigo siendo la que cose. Bueno, gracias chicos. Estamos acá, de rato, Lore y la otra. Aquí, hoy 17 de febrero. Fundamental el dato de que estamos acá, si no yo. No estamos acá. Si no, 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 no. Si no, 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 no.